Nice Yo Taptamos working hard Bitches talking trash Me creo tu pato California hash Yo no vacilo de na' No tengo na' pa' vacilar Solo escupo calidad Buscando el cash La cosa está mala Que te voy a contar Un amor pa' mi barrio Working class Homies in the business Writing bars OG's in the song Paleto gang Líate esa mierda y pásala Pásala, 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 pásala Sueños húmedos, estado mental Con ese culo encima no puedo pensar Si te mueves así me dejo llevar Yo soy un golfo, mami, no lo voy a negar Los ojos colorados Amargo el paladar No digo na', pero ir y callar Hay que morir pa' poder resucitar Con un porro en la mano Con un porro en la mano Mirando el más allá Siempre buscando la puta puerta de atrás Si no hay salida la tendremos que inventar Apostando una jugada que sale mal Una mirada difícil de soportar Mejor corre Run, motherfucker, run Presidente muerto Mister God Tenemos rabia acumulada para sacar Así que no problemo No A matar Mátalo Con esta mierda Lo pongo en órbita Yo no sé si pilla la bomba Tengo conexión directa con Andromeda Te delga un mil y poco En la jodienda En mo' que implica Maneca forever No hace falta que te diga como suena El K.A. y el gordo que te camela Mátalo 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 Gracias.